Buenos días, mi nombre es Bárbara Canales, soy la encargada del Programa Nacional de Inmunización del CESPAM. El día de hoy me acerco a la comunidad para darle una nueva información con respecto al proceso de vacunación, ya que hemos implementado una nueva estrategia para llevar a cabo vacunación COVID en el año 2023. Ya no nos encontraremos operativos en el gimnasio municipal, sin embargo, como nueva estrategia y puntos de vacunación, hemos dejado sedes vecinales, postas y un punto de vacunación establecido en el CESPAM, en el sector de transversal. Esta nueva estrategia comienza a partir del 3 de enero del 2023, con el fin de poder acercar la vacunación a nuestra población. Los diferentes puntos de vacunación, como sedes vecinales y postas, se van a ir informando a través de las redes sociales de la municipalidad como del Departamento de Salud, para que la población esté informada dónde nos vamos a encontrar. Igualmente, con las juntas de vecinos se está trabajando para que ellos también nos apoyen con la entrega de información al respecto de los puntos de vacunación semanales. Continuamos con la vacunación de primera, segunda, tercera y cuarta dosis, tanto para adultos como niños. Eso no se ha terminado, los llamo a vacunarse, a seguir protegiéndonos. Como hemos visto en la televisión, los casos en otros países han aumentado. Evitemos que en nuestro país y sobre todo en nuestra comuna nos contagiemos de COVID. El COVID no se ha terminado, continúa y la protección es responsabilidad de cada uno como usuario.